5-3-5-3-4-5-6 Na-na-na-na-na-na-na El teléfono dice que tú no estás Na-na-na-na-na-na-na Contesta y ven Que necesito acariciar tu piel ¿Dónde andarás? Mientras mi cuerpo te desea ya 5-3-5-3-4-5-6 Mamma mia Here I go again My, my How can I miss you? Mamma mia Here I go again My, my No, I don't miss you Yes, I've been broken all day Blue since the day we've fallen Yeah, why, why Please let me let you go Well, you can't tell But when I use my heart Come, I wonder, man It's time to talk You take long Oh, all my world Became cross Since I was born And it's all right It's okay And you may make it all the way But we can try To understand That you're not my typical man We live in your fault And I'm aware That you're not in And it's staying alive Staying alive We don't see me breaking our head Everybody's shaking And it's staying alive Staying alive Oh, 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 oh Staying alive Yeah Yeah No, I just get a man Oh, I got a camera's girl Oh, my dream and all is there Mama Life had just begun No, we're gonna turn the old way Mama Ooh Did me to make you cry I know about the scary sight tomorrow Carry on, carry on Cause nothing really matters America It's America America Come on, you're so gonna be Ser tu bravura, sed la fuerza y juventud En tu letrado muro la voz y quietud Morirá Quiero pegar un grito de liberación Es por decir el medio de humillación Morirá El aplauso para nuestros artistas Chicos, hermoso, hermoso en serio, conmovedor de verdad Quiero escuchar qué dice el jurado, Sebastián La verdad que hermoso, sinceramente, es tan que brillan, chicos Y le quiero decir a Adana que tiene una onda Meghan Trainor Que es igual Es igual, es igual, es igual, igual, igual Muy lindo, hermoso Bueno, Lisbeth Chicos, maravilloso Y el final más que emocionante Así que felicidades y gracias por este regalo para todo Bolivia Y el mundo que nos ve por la página web Porque estuvo fantástico Fer Rivero Qué hermoso cuando escuché Bolivia De verdad que es una canción que nos hace sentir tan orgullosos A todos nosotros como bolivianos Y chicos, los felicito Grandes, grandes talentos nacionales Dejé para el final a Fernando Torrico Bueno, yo quiero enfatizar de que la canción Bolivia se grabó en el año 1975 Y realmente fue el inicio de una carrera de los Carcas Y es una canción que actualmente es un himno Y qué hermoso poder escuchar en sus voces Felicidades Los hicieron vivir momentos muy lindos Emocionante Emocionante de verdad, chicos Felicidades Brillan con luz propia A ver, cuéntenme un poco de estos ensayos de la preparación para esta gala show Dana Megan Trainor Cuéntenme Fue muy difícil El inglés, por ejemplo Uy, por Dios, qué difícil Menos mal, sí Prueba superada, sí Sí, me costó, pero lo logré Connie, guapísima Ese look le queda, pero increíble ¿Cómo estuvieron los ensayos para esta puesta en escena? Increíbles, la verdad La música súper divertida Nos divertimos Algunos les costaba el inglés Ensayando un montón Para que salga bonito Para que la gente se emocione al escucharnos Y la verdad Espero que les haya gustado Todos en sus casas Y eso Lo hicimos con mucho amor María, ¿usted ha escuchado Ava antes? Sí De hecho, canté una canción de ese grupo alguna vez Chiquitita La verdad es que los ensayos han sido increíbles Los he disfrutado al máximo Nunca había cantado canciones de este estilo Y la verdad es que lo disfruté al máximo Estoy aprendiendo bastante Hablar inglés en la academia Al principio me costó un poco Pero ahora lo estoy superando bastante René, escuchar la set cantar Cogirle un Rhapsody Fue realmente muy, muy lindo Muy emocionante para toda la gente Que cree que esa canción es un ícono Y una obra maestra de la música a nivel mundial Mucho más para mí Porque si se la creyeron Voy a estar contento Porque no sé hablar nada de inglés Así que Está bien Estoy contento Y bueno Gracias por la opinión del jurado Y también por la oportunidad De poder cantar una canción tan buena Como es la de Freddie Mercury Usted Que es músico Que ya trabajaba de esto Antes de ingresar a la academia ¿Cree que esta es una obra maestra? Como piensa la mayoría ¿Marcó alguna tendencia en su carrera? Bueno Realmente yo no hacía mucha música del rock Pero para mí personalmente Me encanta mucho el rock Escucho bastante También escucho bastante De la música de los 60 y de los 50 Así que está buenísimo Todo lo que hemos estado haciendo esta semana El aplauso para nuestros artistas Por favor que se lo merecen Gracias